Dentro del aparato arrancan las competidoras, retrasan la partida, la número 5, la Yewa Ducky se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna Sophie Rules a tratar de tomar la punta, ataca la número 10, Thirsty Again se acomoda en el segundo, en el tercero Unstoppable Bell, en el cuarto está Padrina, en el quinto intenta movilizarse el Lagom, luego viene quedándose la número 8, la Yewa Not My Money junto a Bayon Pretty, luego aparece por la parte interna la número 2, la Yewa Alaska, en un segundo pelotón vienen apareciendo la Yewa With No You, más atrás trata de meterse gran entrada por la parte externa y el 5, Ducky, se ha quedado bastante lejos en la última colocación, 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, Sophie Rule con Sheldon Russell está adelante, el segundo viene apareciendo Stupy Bell junto a la Yewa Thirsty Again, en el cuarto pegadita a la baranda interior aparece la gigantona Lagom, luego viene quedándose la número 8, la Yewa Not My Money, trata de meterse en la pelea también Bayon Pretty por la parte externa, otra que mejora bastante es la Yewa Alaska, desde la séptima colocación, luego se viene quedando por el centro Padrina, más atrás aparece Gran Entrada, penúltima la número 4, Why Not You, mientras que Ducky sigue última, 48-1, el parcial para la media milla, por dentro Lagom, la gigantona está pasando a dominar la competencia, en el segundo Stupy Bell, en el tercero se viene quedando Sophie Rules, en el cuarto se moviliza la Yewa Not My Money, una que mejora bastante es la Yewa Alaska, estaba contada en los metros finales, cuando ingresan ya a la recta final del Auro del Parc, domina Lagom, insiste No My Money, y Laska se lanza en firme por la parte externa de la cancha, domina Lagom con Fegan Lynch, insiste Laska para el segundo puesto, por la parte externa se defiende la Yewa Laón, Laska está a cuatro cuerpos, pero qué va, se les viene hasta la raya la número 9, la gigantona, ganó Lagom número 9, segundo Laska, tercero No My Money, cuarto para un Stupy Bell. Gracias por ver el video.